Gracias a todos. Hoy tenemos una sesión muy linda con unos contenidos muy destacables, una sesión que podríamos decir especial. Bueno, vamos a entrar entonces en la sesión Libros y Documentos con la presentación del libro de Ricardo Pauferrari, Francisco Soca, El Ilustre Enigmático, de la editorial Plus Ultra de Montevideo, de este año, con 688 páginas. Y la presentación la va a hacer Antonio Turnes. Adelante, Antonio. Gracias, presidente. Bien, en la primera quincena de mayo de este año apareció un importante libro titulado Francisco Soca, El Ilustre Enigmático, cuyo autor, nuestro estimado colega y amigo Ricardo Pauferrari nos ha hecho llegar y que mucho agradecemos. Se trata de un volumen de 17 por 24 centímetros con 688 páginas, como dijo nuestro presidente, que comprende 61 capítulos, ocupando 475 páginas y 18 anexos documentales que incluye fuentes y bibliografía, más el índice onomástico que completan el volumen. El libro está precedido por un prólogo de Eduardo Wilson, que es una magnífica introducción al texto que le sigue. Francisco Soca tiene varios destacados biógrafos, de los cuales uno de sus discípulos, Héctor Homero Muñoz, hizo una interesante semblanza recogiendo gran parte de la correspondencia que aquel había intercambiado con Ramón López Lomba, más la recopilación de sus escritos y discursos, que fuera publicado en la colección Biblioteca Artigas en tres tomos hace ya varias décadas. Juan César Musio Fournier describió en un retrato hablado la figura de Francisco Soca, de talla elevada, cráneo socrático, sombreado por desaliñada y escasa melena, rostro pulido, cetrino, iluminado por el fuego de sus ojos oscuros, graves, profundos, dominantes, seño arrugado, en permanente meditación, como si el destino lo hubiese esclavizado en tal divino oficio, mímica lacónica, sobria, indiferente a los vaivenes de su mundo afectivo, excepcionalmente agitada por una carcajada estentoria, inhábil, inesperada, algo sarcástica, como si él mismo percibiese el desentono de esa expansión, con la majestuosa seriedad de su contextura, aire de perpetua distracción, gestos un tanto oscos y huraños, marcha pausada y solemne, indumentaria de color oscuro, siempre arrugada con displicente bohemia, tales eran los relieves de esta silueta física, tan singular como compleja, en la que alternaban la rusticidad del gaucho, la gravedad de Séneca, el desaliño gracioso del artista, la sugestión de un taumaturgo y la augusta arrogancia de un aristócrata del pensamiento. El autor, Ricardo Pou, recorre la vida de Soca, desde su origen incierto, en algún punto de Canelones, que no sería el pueblo que hoy recuerda su nombre, sino en la proximidad de Cerrillos, que justamente por hoy está cumpliendo 125 años de su fundación. Según, dedica considerable espacio al estudio de su familia, oriunda de las Islas Canarias, el matrimonio de sus padres, Víctor o Victorio, o Victoriano, o Victorino, Socas o Soca, con Bárbaro o Barbarita Barreto, cuya unión se había consagrado ya en Aría, en la isla de Lanzarote, de donde eran oriundos, en el año 1835. Consecuencia de la Segunda Guerra Carlista y la persecución a que el padre había sido sometido, migraron al Uruguay hacia el fin de la Guerra Grande, y pensando reunirse con un hermano en Río de Janeiro, la epidemia allí desatada de fiel amarilla lo trae a estas costas. Se instalan como campesinos en alguna región de Canelones, a mitad de distancia entre Cerrillos y aquella ciudad. Se desconoce cuántos hijos tenían, y al menos hay certeza de que dos fueron orientales. Francisco, nacido el 20 de julio de 1856, como vamos a ver, fecha muy discutida, y una hermana pascuala, curso el bachillerato en la Universidad de Montevideo entre 1875 y 1876, y coincidiendo con la fundación de la Facultad de Medicina, donde tiene como compañeros a Joaquín de Salterain, me refiero a la universidad, José Valle Gordoñez, Prudencio Vázquez y Vega, Martín C. Martínez, y Ramón López Lomba, entre otros. El primero de ellos destacará ya la temprana calidad reflexiva y dedicada por completo al estudio que manifestaba tempranamente Soca. Con López Lomba mantendría una larga relación como corresponsal y confidente. A José Valle Gordoñez ya lo veremos luego. Un detalle interesante, se incorpora Soca a la sección filosofía del Ateneo del Uruguay, presidido por Prudencio Vázquez y Vega, actuando aquel como secretario, lugar donde realiza diversas exposiciones sosteniendo controversias con Valle Gordoñez, particularmente a propósito de las actas que reflejan más su propia opinión, la de Soca, que la de los demás. A través de una meticulosa investigación en los archivos, tanto de nuestra Facultad de Medicina, de la que Soca egresó en 1883, con 27 años, como en la Facultad de Medicina de París, donde egresa en el segundo semestre de 1888, el autor recoge paso a paso la trayectoria que permite conocer cómo se fue erigiendo esa personalidad monumental de nuestra medicina. Señala el vínculo con algunos consanguíneos, en especial su padre, con el que habría vivido en Tacuarembó, al que cita alguna vez en su correspondencia, omitiendo a su madre, que falleció joven, presumiblemente de tuberculosis. De sus hermanos, poco habla Soca en los documentos, aunque el autor haya hecho esfuerzos inauditos para registrar los vínculos con algunos que hasta hoy prolongan la estirpia. Ayudado por un mecenas que empleó a su padre en Montevideo, Soca pudo primero ir a Barcelona, donde logra incorporarse a la Facultad de Medicina de aquella universidad, pero cuya situación no puede regularizar por razones burocráticas, debiendo retornar, no sin generar un incidente diplomático por la reclamación correspondiente. Gracias. En aquel tiempo, Tacuarembó era un todo con Rivera, y este era el aspecto que presentaba la ciudad en aquel tiempo, época dominada por el coronel Carlos Scallola. Se detalla la génesis de su viaje a París, becado por el gobierno del Teniente General Máximo Santos, cuando Ramón López Lomba actuaba en la Secretaría del Ministerio de Justicia, Instrucción Pública y Culto, siendo a lo largo de esa beca, además de su amigo y confidente, el nexo permanente con Santos. beca que compartió junto a Joaquín de Salterain y a Enrique Puey, y es sabido que tanto Puey como Soca una vez en París optan por cruzar nuevamente la carrera de medicina, tanto que Salterain realiza su especialización en oftalmología. También por allí se brinda la pista de las desavenencias con sus dos compañeros becarios, que justificarían la distancia que incluso más tarde mantendrían en su vida profesional y pública, al menos con el primero de atributos. Un detalle interesante es que intenta sin éxito hacer el concurso del internado en París por exceder al límite de edad de 30 años, otra pista para el enigma de su edad que él alimentó. Esta es la tesis montevideana de Soca, que la hizo a partir de un caso que conoció en Tacuarembó, y que él mencionó como humilde pero no pobre, del año 1883 con la que se graduó, Máximo Santos. Y este es el aspecto que tenía la Tour y el Féle en París cuando Soca estaba llegando. Desfilan allí los maestros que tuvo Soca, principalmente en París, donde frecuentó las clínicas del Hospital de Saint-François-Malade, en contacto con Jules Simón y Joseph Granger, primero, cuando se orienta hacia la clínica de niños y las clases teóricas de Georges de Lafoy, que fue su mentor. Esta es la vieja Facultad de Medicina de París. Y a este hombre, que era Juan Lindolfo Cuestas, ministro de gobierno de Santos, tenía que rendirle cuenta Soca, periódicamente, de los avances de sus estudios, lo mismo que los demás becados. Las enseñanzas clínicas, bueno, la nueva Facultad de Medicina en Construcción. Y estos son los hospitales, por ejemplo, de Ambuló. Las enseñanzas clínicas de Jules Simón y Granger, las enseñanzas clínicas de Charles Poten en el Hospital Necker y las de Jean-Martin Charcot más tarde, cuando se había inclinado hacia la medicina y la neurología, todos ellos le imprimirían a sus carácter fuertes rasgos de pericia clínica. Allí toma contacto con famosas personalidades, como Josep Babinski, Sigmund Freud y Alcen Muntz, que coincidían en la salpetría. Aquí tenemos a estos jóvenes, Freud y Axel Muntz. Y se gradúa con la tesis sobre la enfermedad de Friedrich. La relación y admiración que recogió en los ámbitos médicos de Francia se vio coronada por la presentación de su tesis sobre la enfermedad de Friedrich. Un trabajo que debino ejemplar, que había sido precedido por su tesis de Montevideo, que dimos hace un momento, sobre un caso diagnosticado durante su permanencia de Tacuarembó entre el 83 y el 84, logrando enunciar lo que Pierre Maris definió como la ley de Soca. En 1888 retorna a Montevideo. Este es el tribunal que juzgó la tesis parisina de Soca. Todos los grandes personajes de la medicina de la época. Y fue tan espectacular la presentación de esa tesis que los estudiantes de medicina que estaban cursando en París fueron llevados por su maestro a presenciar el acto de la defensa de la tesis. Y allí aparece con la flecha el joven Alfredo Navarro que estaba cursando la carrera de medicina en París, también becado. Entonces, Soca retorna a Montevideo y es médico del Hospital Villar de Boa, en ese entonces el manicomio nacional. Aporta paso a paso la actuación del autor en la Facultad de Medicina a su regreso de París, cuando se hace cargo primero de la cátedra de patología médica, luego de la clínica de niños, siendo su primer profesor, y por último la clínica médica en el Hospital de Caridad, que sería su consagración definitiva como el gran maestro. Su actuación en la docencia fue de altos quilates, justamente recordado por sus alumnos, en quienes infundía una mezcla de respeto, admiración, miedo y hasta terror. El despliegue que hacía de la enseñanza junto a la cama del enfermo, con un minucioso examen de sus antecedentes y de su examen físico, con la exquisitez semiológica que había desarrollado junto a grandes maestros franceses, expuesta de manifiesto en esta biografía. Resultan reveladores los documentos que aporta Pou de los serios incidentes registrados entre Soca, que era el profesor de clínica de niños, y Luis Morquio, que era su jefe de clínica, que deterioran la relación a tal punto que generan apelaciones al decano de la Facultad de Medicina, el primero y al rector de la Universidad del Último, generando el alejamiento de este, que luego se destacaría como el gran maestro de la pediatría nacional. La calidad docente de Soca se documenta con la publicación rescatada por el autor de la versión taquigráfica de varias clases clínicas recogidas siendo estudiantes por dos destacados médicos, José May Monbelli, a la izquierda, y Conrado Perfor, a la derecha. Este fue el pediatra que fundó la Sociedad Uruguaya de Pediatría con Luis Morquio en 1915, y José May, que era primo de Humberto May, el profesor de anatomía, se dedicaba a la dermosifilografía y fue el autor de un famoso museo de mulage, de moldes de cera, que lamentablemente en las mudanzas de los servicios en el Hospital Maciel se perdió, que era un tesoro de la historiografía nacional. Cuando el 6 de abril de 1905 contrae enlace con Luisa María de las Mercedes Blanco Acevedo, que había nacido en 1882, será testigo de la ceremonia civil José Valle Ordóñez, cuando ya era presidente de la República. Soca tenía allí 49 años, razón de más para quitarse la edad, aparentemente. La actuación en su clínica médica, en la sala Sargerich San José, fue prolongada durante más de 20 años, hasta su muerte ocurrida el 29 de marzo de 1922, siendo reemplazado por uno de los discípulos más brillantes, Juan Carlos Dillero, fallecido poco después de su designación. Ambas muertes generaron honda consternación. A Soca se le rindieron múltiples homenajes, no solamente a la hora del deceso, sino en cada uno de los aniversarios siguientes. Y aún 20 años después, se produjo un nuevo homenaje recordatorio en el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, a cargo de su discípulo José María Delgado, el médico poeta. Considero que no se registran casos similares de recordación tan sostenida a través del tiempo para uno de estos maestros. Pero cada una de esas piezas oratorias, en los homenajes, testimonio del cariño y admiración que el maestro había despertado, son documentos valiosos para complementar la descripción de la personalidad, carácter, espiritualidad, aficiones y vocación de Soca. Soca también fue un parlamentario y un parlamentario ilustre. Su actuación parlamentaria, muy destacable, está minuciosamente registrada, analizando algunas de las piezas más notables que no solo se referían a temas de medicina o salud pública, como la memorable campaña que realizó a lo largo de más de 20 años para obtener la sanción de la ley que consagraron la vacunación antivariólica como obligatoria, venciendo férreas oposiciones en nombre de la libertad de pensamiento protagonizada por el abogado Juan Polié, entre otros. Aquí está la inauguración de la piedra fundamental del puerto de Montevideo. Viene la etapa de las piedras fundamentales. Esto es de 1901. También Salterain defendía que ese lugar no podía utilizarse para destino de nuestra facultad porque se privaría la ciudad de un pulmón verde, decía, necesario para conservar la salubridad, argumento que Soca destruyó con gran elegancia y rica información. Esta es la ceremonia de colocación de la piedra fundamental de nuestra facultad de medicina que tuvo lugar el 22 de octubre de 1904 con la presencia del presidente José Valle de Ordoñez y todo su gabinete. No debe olvidarse que en la colocación de la piedra fundamental de la facultad de medicina que tuvo lugar en esa fecha con la presencia de las autoridades mencionadas, fue Soca el encargado por los profesores de hacer el discurso oficial, sabedores de que la elocuencia lo caracterizaba. Allí en una pieza imponente marcó el futuro de la facultad que debía dejar la cultura simiesca, decía él, para hacerse creativa con el desarrollo de sus laboratorios de investigación que pudiera aportar a la cultura científica la cuota del pensamiento uruguayo. Y al año siguiente, o dos años siguientes, 18 de julio de 1906, como presidente de la Asamblea General, hace el discurso cuando se coloca la piedra fundamental del Palacio Legislativo. Se ve que lo elegían por su elocuencia y su autoridad. Merece destacarse que como último servicio a la facultad, Manuel Quintela pidió a Soca con motivo, estas son las medallas conmemorativas de la piedra fundamental del Palacio Legislativo. Y esto es en 1917 cuando es designado miembro de la Academia de Medicina de París, que la Facultad de Medicina lo nombra profesor honorario. Pero merece destacarse que como último servicio a la facultad, Manuel Quintela pidió a Soca como motivo de su nuevo viaje a Europa, realizado pocos meses antes de esa muerte, que hiciera gestiones para acercar figuras relevantes, lo que cumplió acabadamente el maestro. A su retorno a Montevideo en enero de 1922, el Consejo de la Facultad de Medicina presidido por Quintela le agradece las gestiones realizadas en París a fin de incrementar los intercambios de médicos entre las dos facultades. De acuerdo a las instrucciones recibidas, las gestiones serán concretadas y ultimadas por la mediación de los profesores Baqué y Roger. Soca fallece el 29 de marzo de 1922 y allí comienza la leyenda de Soca. Había dicho este es el monumento a Dillero que ahora está detrás de unas rejas en el jardín que precede la Facultad de Química, entre la Facultad de Medicina y la de Química. Había dicho Mayol La vida de Soca merecería no un discurso sino un estudio. Debía tener como Pascal tuvo en su hermana o como tuvo Ten o como Renan o como Díquez biógrafos que han sabido seguir paso a paso la evolución de un espíritu y nos han dejado con la verdad absoluta y elocuente. El desarrollo de las ideas, la formación de los caracteres, las inspiraciones, las luchas, los combates, el oscilar, el flujo y reflujo de la existencia. Por cierto que ninguna personalidad de las que podrían ser objeto de uno de esa clase de estudios sería más digna que la de este gigante. Y este estudio publicado por Ricardo Pou considero que ha cumplido aquel propósito. No solo puede brindar amplios elementos para esta investigación bajo forma de libro sino que aún podría ser tema para una película. Los enigmas que encerró la vida de Soca, los misterios de su edad, los de su salud, del origen de su fortuna y hasta de su lugar de nacimiento. Muchos otros discípulos refirieron al maestro. Fueran discursos de homenaje en publicaciones recogidas en diversos medios incluyendo análisis de la Facultad de Medicina. Pero el libro de Ricardo Pou nos trae todas las voces para acumular lo que cada uno aportó por su conocimiento directo de este grande de la medicina que fue Francisco Soca que todavía encierra tantos misterios. Y acá vamos a ver algunos. Esto es el Panteón Nacional donde reposan los restos de algunas de las más importantes figuras de nuestra cultura. Esta es la tumba de Soca arriba de la de Arteborda. Y allí si ustedes ven dice la fecha de nacimiento 1863. luego fue corregido mediante una pequeña plaquita de acrílico que corrige la fecha del nacimiento y la ubica en 1856. Este es un documento de la Biblioteca Nacional donde se muestra el homenaje que le hizo Pierre Delbet su visita a Montevideo en 1925 frente a la tumba de Soca rodeado de las autoridades de la Facultad de Medicina del momento presididas por Quintela Turén Marti René Blanco Acevedo Power Fila por aquí está May y esta es la placa que no se puede leer con claridad una placa con un texto en francés al profesor Soca que trajo Delbet para dejar en esa tumba no sabemos dónde fue a dar la placa porque no estaba allí presente en el Panteón Nacional Soca tuvo su monumento en 1938 después de una larga peripecia le había encargado la familia a Burdel Antonio Burdel un escultor francés que falleció pero lo siguieron haciendo sus discípulos sobre los modelos y bocetos que le había dejado este es el monumento a Soca que está en la intersección de Avenida Italia y Américo Ricaldoni frente a la esquina del Hospital de Químicas ahora un poco tapado por la arboleda ese monumento que tiene dos figuras femeninas la ciencia y la elocuencia tiene estas leyendas a Soca en ciencia y elocuencia maestro de maestros dice sus conciudadanos y otra vez la fecha del nacimiento cambiada 1862 y esta frase que es como como si fuera de Hipócrates un aforismo los pueblos serán sabios o morirán a Soca hoy se lo recuerda en múltiples escenarios la iglesia del pueblo Soca que mandó construir su familia principalmente su hija Susana y que permanece sin habilitación religiosa es un templo vacío la asociación médica Francisco Soca de Pando que es integrante de la Federación Médica del Interior fundada en 1959 recuerda también su nombre el hospital de Canelones lleva el nombre de Soca y ya cumplió 90 años hace 3 años tiene 93 este era el primitivo hospital tiene una avenida este es el nuevo hospital y en la facultad de medicina tenemos un retrato en el salón de actos junto con el de Ricardo Doni obra de Manuel Barton un famoso pintor que estuvo entre nosotros este libro hubiera sido un orgullo y un disfrute para nuestro común maestro Fernando Mañé Garzón por su calidad y por continuar la saga de las grandes biografías de nuestros mejores médicos que él inició con el de Pedro Vizca y Teodoro Miguel Vilar de Bo Enrique Estrázula Federico Subiela Huarch Enrique Muñoz o el gringo de confianza sin perjuicio de la multitud de obras sobre la historia de la ciencia en el Uruguay o José Manuel Pérez Castellano y Glorioso Montevideo los libros de Eduardo Wilson sobre Alejandro Schroeder y Román Arana o el que con Mañé editaron sobre Américo Ricaldoni los ya conocidos de Ricardo Pou sobre Augusto Turén Juan Pobor Fila Enrique Puey Francisco Antonino Vidal Carlos Neri José Máximo Carafí algunos estos tres recién nombrados en colaboración con Fernando Mañé Garzón en anterior sobre Fermín Ferreira y este sobre Francisco Soca que es un hito magistral y perdurable como toda su obra y que merece la más cálida felicitación leerlo ha sido un placer y sin duda aportará mucho a quien se acerque a él para conocer en profundidad mucho más de uno de los genios clínicos que conjugó con su dedicación al ejercicio de la medicina y la enseñanza la actuación política y su inspiración cultural felicitaciones entonces por tan magnífica obra muchas gracias muchas gracias Antonio una muy completa visión sin duda motivadora para la lectura del libro muchas gracias Ricardo querés decir algo si quería en primer lugar agradecerle a Antonio Turnes el esfuerzo por haber hecho esta síntesis la discreción por no decir la enorme cantidad de falta que tiene ese libro que me venció realmente y bueno además el agradecimiento a Eduardo Wilson que de cierto modo fue el que me animó a llevar hasta el final esta obra sí la figura de Soka es todo un misterio y resulta notable el hecho de que siendo tan conocido y tan biografiado haya logrado mantener esas incógnitas y la razón por la cual se mantuvieron porque la del nacimiento tenemos casi la certeza que fue en 1856 de otro modo no hubiera podido en 1877 y al 78 estar en Barcelona haciendo primer año de la facultad de medicina o sea un adolescente de 15 años que sería la edad que tendría Soka hubiera tenido Soka de haber nacido en 1862 no cabe entonces empiezan ahí las suposiciones una de ellas es la conocida de que hubiera deseado ser interno de los hospitales de París y que el reglamento se lo impedía por la edad en principio pensó que iba a poder sortear eso dice en forma muy enfática que no lo preocupa pero el hecho es que no pudo dar ese concurso y posteriormente también se ha mencionado el hecho de que se casó con una mujer 20 años menor que él pero de todas maneras no hay mucha razón de peso para que se haya mantenido esa diferencia tan importante lo otro que es curioso bueno esto era más propio de la gente antigua de la gente vieja era la discreción sobre su origen sobre su edad sobre su familia en este caso es casi total solo conocemos el hecho de que durante algún tiempo su padre vivió con él entre 1883 y 84 mientras estuvo en Tacuarembó y sabemos que tuvo una hermana llamada Pascuala que se casó con Domingo Callafa que fue un hombre muy significativo en la vida de Soca porque era un italiano culto que lo estimuló a estudiar latín francés que lo ayudó incluso económicamente de esta familia quedaron algunos primos de Soca con el cual él continuó por cierto tiempo la relación después viene ese episodio inconcebible de que habiendo estado un año y habiendo sido un alumno sobresaliente en Barcelona entre el 77 y el 78 el Instituto de Instrucción Pública de Madrid a quien consulta el rector de la Facultad de Medicina de Barcelona no reconoce los títulos que habían sido otorgados por la Universidad de Montevideo como antes tampoco había reconocido los de Isabelino Bosch que finalmente tuvo que dar los exámenes de preparatorios en Barcelona para poder ingresar a la facultad después está todo ese ese pequeño ese breve interludio a su regreso en el 78 al 79 en que él tiene una gran participación ahí con prudencia más que si vega al frente y también con Valle con toda esa generación que ha sido llamada por algunos generación de 1880 en el que hace una especie de formación filosófica después la facultad de medicina de Montevideo una facultad muy defectuosa en la cual no existía por ejemplo oportunidad para que los estudiantes examinaran niños enfermos y esa es una de las razones por las cuales luego Zócal solicita a Santos que propenda a que haga su viaje a Europa para estudiar en ese aspecto y ahí hay otro hecho que también es muy notorio muy revelador de la personalidad de Soca y es el gran lío que tiene cuando recién lo nombran interno interino del hospital de Caridad e ingresa al servicio de clínica médica de Leopold y discute frente a todos sus compañeros un diagnóstico de Leopold razón por la cual éste lo denuncia y el rector de la universidad lo deja cesante y de allí en más siempre a través de la vida de Soca hubo enfrentamientos y él decía que era el gaucho refinado o el puerco espín o que la situación lo había agarrado con el chilipay y las goleadoras haciendo referencia a su origen o a su niñez en el campo bueno pero por encima de todo eso es curioso porque algo Soca también tenía de gran actor y me parece que uno de los inspiradores eso me lo hizo ver Eduardo Wilson uno de los inspiradores de Soca como como profesor sobre todo fue Jacob que era bastante antipático bastante distante bueno Soca también lo era pero sin embargo era un hombre muy sensible y la prueba está que los estudiantes no solo lo admiraron sino más que lo que lo quisieron y que mantuvo ese recuerdo a través de tantos de tantos y tantos años y finalmente esa relación un poco ambivalente con Valle de Ordoñez de quien había sido compañero de juventud como dijo Antonio y que después cuando llega apoya la 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 candidatura de Valle y la designación por primera vez como presidente de la república en 1903 Valle le promete que lo va a nombrar presidente del senado pero pasan los años de esa legislatura y no ocurre y finalmente le tiene que escribir unas cuantas cartas en un tono bastante subido para que y un poco por descarte Valle termine nombrando los senadores y es de destacar que siendo senador Soca renuncia al parlamento para ser designado rector de la universidad y lo es solo por un año porque otra vez renuncia al rectorado para volver al seno del parlamento y pensamos que vuelve al seno del parlamento como universitario para defender la segunda ley orgánica de la universidad la presentada por Williman que fue aprobada en 1908 y después la locura esa fijación casi que tenía Soca por lo francés que se la transmitió a su hija que fue prácticamente una exiliada uruguaya en París Soca publicó muy poco publicó 29 trabajos de los cuales casi todos creo que con excepción de 5 están escritos en francés y presentados ante publicaciones en París y bueno el apogeo fue la designación un poco forzada un poco comprometida por la situación de la de la gran guerra en el año 17 para ser miembro asociado de la academia de medicina de París y los constantes viajes que hace Soca a lo largo de su vida y que no son como ahora que duran poco sino que duran seis meses un año durante los cuales bueno vuelve a las clínicas vuelve a tomar apuntes como si fuera un estudiante y seguramente también hace sus escapadas a a museos era era un individuo que gustaba parece mucho sobre todo en la pintura y bueno y crea crea en su entorno en su entorno familiar con esa única hija este un ahí en la calle San José casi florida fue su casa durante casi toda su vida crea un núcleo también misterioso verdad este de Susana Susana Soca que fue una mujer excepcional quedó claro murió Soca cuando ella tenía 17 años luego se dedicó a gastar la fortuna de Soca sobre todo pero a gastarla bien porque lo hizo en viajes fundamentalmente a París pero luego también tuvo una importante función filantrópica con estudiantes hasta con Pasternak el escritor ruso y bueno la desaparición en forma inesperada en el accidente de aviación de Río de Janeiro en 1959 y finalmente la viude de Luisa Blanco Acevedo que yo creo que también Luisa Blanco Acevedo fue parte fundamental en propiciar algunas de las iniciativas por las cuales recordamos hoy a Soca porque seguramente ella que tenía peso social que tenía peso en cierto modo político y ella y su familia bueno contribuyeron a que la memoria de Soca perdurara ha sido un trabajo agradable y duro por otra parte el material gráfico es bastante aceptable porque conté con la generosidad tanto de la Biblioteca Nacional como especialmente del Museo Histórico Nacional los archivos de Soca son sobre Soca y de Soca son realmente muy ricos y bueno creí que era interesante poder poder presentar esta obra muchas gracias a todos perdonen por la charla gracias Antonio gracias a la sociedad como siempre por el estímulo muchas gracias Ricardo sin duda un trabajo formidable enorme de investigación que será un adecuado anticipo de lo que corresponde a ser el año que viene en ocasión del centenario del fallecimiento donde ya se están organizando algunas actividades y donde este texto tan minucioso va a ser una base insoslayable muchas gracias y felicitaciones por ese trabajo tan enjundioso que has plasmado en este libro vamos a pasar al tema central donde el doctor Alberto Piñeiro va a exponer acerca de Bill Roth y Brahms ciencia y arte en este tema central vamos a contar además con apuntes complementarios sobre la vida musical de Bill Roth a cargo de José Enrique Pons y además contamos con la presencia que desde ya agradecemos y saludamos del neurociruján y concertista Álvaro Córdoba que seguramente también va a tener ocasión de hacer sus aportes bienvenido Álvaro y adelante Alberto bueno buenas tardes en primer término quiero hacer dos puntualizaciones a los reconocidos melómanos de la sociedad uruguaya de historia de medicina disculpas por traer yo casi un ego en la materia este tema lo que sucede es que luego de investigar y estudiarlo me cautivó de tal forma que no lo pude abandonar y aquí estoy disculpas también a nuestro presidente con mi pronunciación en algunos términos y especialmente apellidos en alemán me resulta muy difícil ahora sí entraremos en temas puede el arte hacernos mejores médicos seguramente podríamos contestar que el arte no solo nos hace mejores médicos sino también nos hace mejores personas no en vano Apolo una de las deidades más veneradas de la mitología griega era el dios de la música y de la medicina la pintura la música y la literatura influyen positivamente en la enseñanza de la medicina no solo para la buena formación médica sino también para contribuir con la reflexión ética que cada una de estas artes deja entrever a lo largo de la historia existen ejemplos de verdadera simbiosis entre arte y medicina basta mencionar en la literatura a Artun Koran Doyle y las aventuras de Sherlock Holmes o Anton Chekhov y el jardín de los cerezos en pintura el caso de Paul Gallet el médico de Van Gogh y de otros impresionistas que pintaba y muy bien bajo el seudónimo de Paul Van Riesel y en el campo de la música quizás uno de los más virtuosos haya sido Theodore Bilrod a través de su pasión por el piano y el violín sus propias composiciones y su sólida amistad con el genio musical Johannes Brahms Theodore Bilrod fue el cirujano alemán sin duda más destacado del siglo XIX considerado el padre de la cirugía moderna fue además pionero por sus contribuciones a la metodología de la enseñanza de la medicina la cirugía y la enfermería por si esto fuese poco fue un talentoso pianista y violinista fue amigo mecenas y consejero de Johannes Brahms quien fue conciliado por Hans von Bülow integrante de la Santísima Trinidad de la música alemana junto a Bach y Beethoven el tema que traigo hoy a la sociedad uruguaya de historia de la medicina tiene dos antecedentes insoslayables el primero una sesión extraordinaria de la sociedad en honor a Theodore Bülow el 4 de septiembre de 1984 en la agrupación universitaria del Uruguay ahí estamos viendo a la izquierda el programa impreso Walter Suifé expuso el tema Bülow y la gastrectomía Raúl Praderi habló de Bülow y la cirugía moderna y Fernando Orellia de Bülow y Brahms para finalizar el cuarteto de cuerdas del sobre interpretó el opus 51 de Brahms compuesto en honor de Bülow lamentablemente de todo esto no disponemos de las ponencias respectivas segundo el 26 de septiembre de 2013 nada menos que en la sala Brahms del Mujic Verén de Viena se llevó a cabo un concierto en homenaje a Bülow donde participaron como invitados especiales con singular éxito nuestro apreciado negro cirujano Álvaro Córdoba y la valenciana Lucía Castelló Cristian Albert Teodor Bülow nació el 26 de abril de 1829 en la localidad de Bergen en la isla de Rügen sobre el mar Báltico en nor este de Alemania por entonces Prusia su padre Carl Teodor era ministro luterano de ascendencia sueca y su madre Cristine Nadel de padre alemán y madre francesa familia de músicos especialmente del lado materno su abuela Dorotea Willich miembro de la compañía de la ópera de Berlín participó como cantante en la primera ejecución pública de Fidelio de Beethoven Teodor fue el mayor de cinco hermanos cuando tenía seis años falleció su padre y su familia se trasladó a Greiswald ciudad universitaria donde Bülow inició sus estudios estudiante bajo el promedio era más aplicado para la música la literatura y la historia que para la ciencia y los idiomas su madre se oponía a la carrera musical y logró con la ayuda de dos mentores el profesor de cirugía Wilton Baum y el profesor de farmacología Philip Seifer que Birrod iniciara los estudios universitarios de medicina en la universidad de Greiswald poco después en 1849 siguiendo a Baum que fue designado profesor de cirugía continuó sus estudios en la universidad de Gottingen fue pues Baum el primer profesor de cirugía de Birrod hacia quien mantuvo siempre un gran respeto profesional fue en Gottingen donde Birrod tomó sus estudios con mayor intensidad sin descuidar la música participaba activamente como pianista violinista y compositor en eventos estudiantiles en Gottingen establó sólida amistad con el famoso anatomista y histólogo George Meisner reconocido melómano en su último año de medicina se trasladó a Berlín donde se graduó en septiembre de 1852 a la edad de 23 años su tesis se denominó la naturaleza y causa de afecciones pulmonares que se derivan de la sección del vago el texto se publicó en latín y significó una de las mayores contribuciones de la época su carrera quirúrgica se podría decir que es un relato de tres ciudades Berlín Zurich y especialmente Viena a poco de recibirse logró un cargo de ayudante del profesor de cirugía Bernhard von Langebeck en el hospital Charité de Berlín uno de los más importantes de Europa Langebeck fue otro de los principales maestros de Bilrod allí permaneció entre 1853 y 1860 el hospital Charité fue fundado en 1710 para personas que sufrían los embates de la peste en 1727 Federico Guillermo I de Prusia le dio el nombre de Charité poco tiempo después se transformó en los hospitales más importantes de Europa más de la mitad de los premios Nobel de Medicina y Sinofisiología alemanes trabajaron en la Charité allí se operó Angela Merkel de su prótesis de cadera y el líder opositor ruso Alexei Navalny estuvo internado en 2020 luego de ser envenenado con el agente nervioso denominado Novichok Bilrod rechazó en 1858 el cargo de profesor de patología en la universidad de Greifswald se casó en Berlín en agosto de 1858 con Christine Micaelis con quien tuvo cuatro hijas y un hijo solo tres hijas le sobrevivieron Marta Elsa y Helen en 1860 obtuvo el cargo de cirugía en el famoso hospital universitario de Zurich allí permaneció hasta 1867 en su estadía en la ciudad Suiza se consolidó como cirujano mundialmente conocido y como un músico amateur experto tocaba el piano el violín y la viola participaba en diversos cuartetos de cuerda y escribía como crítico musical en dos de los periódicos más importantes de la ciudad en ocasiones actuó como director invitado de la sociedad musical de Zurich su fama como cirujano crecía sin cesar estando en Zurich rechazó sucesivamente los cargos de director de cirugía en Rostock y en Heidelberg introdujo el concepto de auditorías publicando buenos y malos resultados impuso la discusión sobre la morbilidad la mortalidad y las técnicas con su consiguiente beneficio en el tratamiento de los pacientes fue en Zurich donde conoció al famoso músico Johannes Brahms que se encontraba de gira musical Brahms nació en Hamburgo el 7 de mayo de 1833 cuatro años después que Birrod su padre Jacob Brahms era un conocido músico que tocaba el violín la viola el contrabajo y la flauta en tabernas y burdeles de la ciudad su madre Johanna Nissen era 17 años mayor que su padre a los 7 años Johannes ya acompañaba a su padre en las recorridas nocturnas y tocaba el piano estudió con el maestro Otto Kossel y luego con Edward Maxel el mejor de Hamburgo en 1847 fue su primera aparición pública como pianista como pianista solista y en 1848 su primer concierto incluyó una fuga de Bach muy pronto alcanzó en la cima a los tres virtuosos de Alemania Clara Schumann Joseph Joaquin y el gran Franz Liszt Brahms no pudo obtener el cargo de director de la Sociedad Filarmónica de Hamburgo y se instaló en Viena en diciembre de 1862 con 29 años allí continuó su carrera ascendente en 1863 fue designado director de la Singacademia de Viena en 1865 renunció al cargo y inició una gira por las principales capitales de Europa con B-Rock se conocieron en la casa del músico Teodor Kirchner en Zürich y rápidamente iniciaron una amistad que se extenderá a lo largo de 30 años la que se consolidó cuando B-Rock dejó Zürich para aceptar en 1867 el cargo de director de la segunda clínica quirúrgica del famoso hospital general de Viena el Angenein Crankecau el cual conservó por 26 años sustituía al profesor Fran Su recientemente fallecido llegaba a B-Rock en el pináculo de su carrera quirúrgica llevó a Viena una visión diferente de la cirugía y la enseñanza con aires frescos que les costaron duros enfrentamientos con el director de la primera clínica quirúrgica el profesor austríaco Johann von Dumbreicher muchos consideraban que tener a B-Rock de sólido origen prusiano significaba en cierto sentido una revancha luego de haber sido derrotados en la guerra austro-prusiana del año 1866 en Viena Bill Roths y Brahms acostumbraban asistir juntos al teatro o a la ópera acompañados de Eduardo Hansley el crítico musical más influyente de la época y profesor de historia y estética de música en la universidad de Viena luego en algún café entre cigarros y buen vino comentaban deleitados la velada fueron conocidos como el tubirato musical de Viena el trío constituyó el cerno de los llamados conservadores enfrentado a los innovadores liderados por Richard Wagner y Frank List en la disputa que se conoció como la guerra de los románticos Bill Roth llegó a Viena con 38 años Brahms tenía 34 ambos eran protestantes del norte de Alemania ahora trasplantados a territorio austríaco ambos mantenían un fuerte patriotismo alemán en especial luego de las guerras de 1866 y de 1870 en 1872 Brahms fue designado director artístico de la Sociedad de Amigos de la Música de Viena entidad fundada en 1812 para fomentar la música en todos sus ámbitos Brahms sucedió en el cargo al formidable Anton Rubinstein y permaneció hasta 1875 luego sería nombrado director honorario a partir de 1876 la Gesselschaft es la fundadora del conservatorio de Viena y era responsable de la construcción de las salas de concierto Muisit Bereng de Viena en 1870 una de las más importantes del mundo hoy una de sus salas principales lleva el nombre de Johannes Brahms en 1873 Bill Rock se había transformado en el consultor musical más importante de Brahms quien le enviaba los manuscritos de sus composiciones para conocer su opinión antes de publicarlo con frecuencia Bill Rock participaba en los ensayos previos de Brahms muchos de los cuales se interpretaban en casa de Bill Rock en la calle Alzer número 20 de Viena esta casa había pertenecido al médico Johann Peter Frank y en el salón transformado en centro musical llegó a tocar el mismísimo Ludwig van Beethoven actualmente en la puerta de esa casa luce la siguiente placa la casa del gran cirujano estuvo aquí hasta 1906 Teodor Bill Rock 1829 1894 como médico docente investigador llevó a la escuela de medicina de Viena a un clima la recesión gástrica exitosa esta placa fue colocada por la sociedad austríaca de cirugía en el centésimo aniversario de este acto pionero la pasión que dominó la vida de Bill Rock fue a no dudarlo la música sostenía que su estudio le facilitaba su inventiva y su habilidad quirúrgica en una carta a su gran amigo de Zurich Wilhelm Ludwig le escribió es una de las superficialidades de nuestra época el creer que la ciencia y el arte son opuestas la imaginación es la madre de ambas como testigo de los años de amistad entre Bill Rock y Brahms quedaron más de 330 cartas que el genio musical y el genio quirúrgico intercambiaron por más de 20 años algunas de estas cartas fueron publicadas un año después del fallecimiento de Bill Rock en alemán en 1895 bajo el nombre de cartas de Teodoro Bill Rock más tarde el yerno de Bill Rock Otto Gottlieb las publicó en alemán bajo el título de Bill Rock y Brahms en correspondencia tiempo después Hans Barkan un oftalmólogo de California hijo de un alumno de Bill Rock las tradujo al inglés bajo el título de Johannes Brahms Anteodor Bill Rock Letters from a Musical Friendship en estos últimos días me enteré que el doctor Jorge Pomi tiene un trabajo inédito sumamente interesante y que tuve de oportunidad de leer hace muy pocos días sobre esta relación epistolar entre Brahms y Bill Rock por lo cual quizás al terminar mi exposición él se pueda referir a él Brahms profesor de piano la mayor parte de su tiempo se dedicó a escribir sonetos música de cámara y danzas húngaras pero era reacio a escribir sinfonías consciente quizás de que Wagner había sentenciado que después de Beethoven nadie podía escribir música sinfónica en 1873 Brahms dedicó a Bill Rock dos cuartetos para cuerda dos violines viola y cello Brahms consideraba los cuartetos de cuerda al igual que la sinfonía algo sembrado de trampas y sentía la sombra de Beethoven como algo intimidatorio percibo sus pisadas tras de mí decía había escrito desde 1853 más de 20 cuartetos para cuerda a todos los había desechado entre mayo y septiembre de 1873 se retiró al pueblo bávaro de Tutsin a orillas del lago Starnberg y se dedicó a componer de esos meses son los dos cuartetos de cuerda opus 51 el número uno en C menor y el número dos en A menor que dedicó a Bill Rock los que fueron conocidos como Bill Rock 1 y Bill Rock 2 ahora si la tecnología me ayuda vamos a intentar escuchar el opus 51 Bill Rock 1 n 2 biológico 2 2 1 2 1 2 3 6 2 1 2 2 3 ¡Gracias por ver el video! 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 hacer buenos médicos de semejante material? Este libro fue traducido al inglés en 1924 y fue tomado por Abraham Flexner como modelo de educación médica y fue utilizado como prototipo en las universidades estadounidenses. Hacia 1880 publica un excelente tratado de cirugía mamaria y en 1891 editó otra de sus obras importantes, Extracts from the Report of Surgical Practice, Between 1860 y 1878. Junto a Gustav Julliet von Lavandal, Bill Roth fundó en 1875 la Asociación Rudolfiner con la finalidad de reconstruir y mantener un hospital pabellón para la formación de enfermeros y para la atención de enfermos y heridos en bien. El príncipe heredero Rodolfo de Asburgo fue su protector y el conde Johan Wilczek su primer presidente. En 1882 ya se inauguró la Rudolfiner House en la cual Bill Roth fue su primer director. Al principio esta funcionó solo como escuela de enfermería. Ya en la Primera Guerra Mundial lo hizo como hospital y en 1838 pasó a denominarse hospital Bill Roth. En marzo del 45 fue seriamente dañado por un ataque con bombas. Lentamente reconstruido logró en la década del 70 del siglo XX con la incorporación del conocido doctor Carl Schellinger conocido como el médico de Reyes por ser el médico entre otros del Shade Persia, Mohamed Reza Paredi y del rey Hassan de Marruecos un renombre mundial. En 2004 el centro volvió a los primeros planos de la prensa mundial ya que así se internó y se trató el líder de la oposición ucraniana Víctor Zuzchenko intoxicado con dioxinos. Hoy el Rudolfiner House ubicado en la calle Bill Roth 78 de Viena es uno de los hospitales más importantes de Austria. La casa de la Sociedad de Médicos de Viena que fue inaugurada por Bill Roth siendo su presidente en octubre de 1893 se llama hoy Bill Roth House. En 1889 el famoso pintor y crítico de arte Adalbert Seligman pintó el célebre cuadro Bill Roth en el teatro quirúrgico. Bill Roth aparece en el anfiteatro, aleja su mirada para dar alguna explicación al auditorio mientras recibe una pinza de parte de unos asistentes. El anestesista con sus colaboradores controla al paciente que aparece semisentado. Se trata de una neurotomía por una neuralgia del trigemio. La luz de una gran ventana a la derecha del cirujano van a la sala de operaciones. En las gradas se ven varios asistentes en primera fila el artista y el duque de Baviera Carlos Teodoro. El cuadro se encuentra actualmente en el Museo del Verde de Viena. Otros dos cuadros famosos dejaron plasmado para la posteridad la figura de Theodor Bill Roth. Uno es el auditorio del viejo Burgtheat de Viena, considerado junto a Pallas Atenea, Medicina, Adela Blochbauer y El Beso, uno de los cinco mejores cuadros de Gustav Klin, el genial pintor del movimiento modernista de la secesión vienesa. En 1887 se decidió demoler el viejo teatro y se encomendó a Klin la obra que guardaría su imagen como fiel testimonio. Aparecen en palcos y butacas figuras insoslayables de la época. El emperador Francisco José y su esposa Isabel de Baviera, el burbonaestra de Viena, también Catarina Schrat, la serie de actriz amante del emperador y por supuesto también en segunda fila Teodoro Bill Roth. El cuadro de 1888 mereció el premio del emperador en 1890 y se encuentra en el Historic Museo de Viena. El otro y último cuadro es Teodoro Bill Roth en la terraza de San Gilgen del pintor Ferdinand Duch, obra de 1899, cinco años después de la muerte del cero y de Ciruján. El pueblo de San Gilgen, a orillas del lado Wolfgang, cerca de Sanburgo, fue uno de los lugares preferidos para Bill Roth para sus vacaciones. Allá instaló su villa Bill Roth, hoy transformada en un estupendo hotel. A Bill Roth le gustaba comer bien y tomar mejor, en especial el Tokaj húngaro. Tenía el hábito de fumar cigarros negros, cuanto más fuerte mejor. En 1887, con 58 años, y luego de un viaje por Italia con su amigo Hanslick, padeció una severa neumonía que le dejó graves secuelas respiratorias. A pesar de su afección crónica, pudo festejar sus sesenta años y los veinticinco años de profesor en Viena. De 1885 es su composición Todes en Sud, anhelo de muerte, a partir de un poema escrito por George Herbert. Hacia 1887, Bill Roth fue designado miembro de la Herdenhaus, la Cámara de los Señores, o sea, la Cámara Alta del Imperio Austríaco. La sociedad científica más antigua del mundo, la Academia de Ciencias Locondinas, lo designó su miembro en 1888. A partir de 1892, su amistad con Brahms comenzó a deteriorarse. Brahms leyó una carta en la que Bill Roth se quejaba con su amigo Hanslick de lo desatento y descortés que Brahms era con sus amigos y su incapacidad para liberarse de las consecuencias de una mala educación durante la infancia. Poco después, en una velada musical en casa de Bill Roth, se le pidió a Brahms que tocara su reciente Opus 117. Brahms se negó. Luego de estos episodios, la relación no volvió a ser la misma, dejaron de intercambiar composiciones y Brahms se alejó de la casa de Bill Roth. Durante sus últimos años, Bill Roth se embarcó en un estudio sobre la fisiología y la psicología de la música que dominó Who is Musical. Lamentablemente, no llegó a publicarlo, sí lo hizo en cambio y en forma póstuma su amigo Hanslick. Bill Roth falleció el 6 de febrero de 1894 en Abasia, en Istria, en la costa Adriática, hoy Croacia, otro de los lugares preferidos de descanso. Tenía 64 años. Dejó una carta de agradecimiento a su esposo y familia por su amor y lealtad. Se disculpaba además por sus posibles errores. Sus últimas palabras, escritas pocas horas antes de la muerte, delatan también su inclinación poética. Es de noche y todo ha estado apacible por un buen tiempo y ahora estoy en calma. Mi mente comienza a deambular. Un etéreo cielo azul me envuelve. Mi alma se eleva. La más bella armonía de invisibles coros se hace audible. También reconozco voces y gente susurrando. Ven, hombre cansado, te haremos feliz. En el encanto de estas esferas te liberaremos de los pensamientos que han podido ser de la mayor alegría o de la más profunda tristeza. Te has sentido parte del universo. Ahora, distribuido por todo el universo, comprenderás la totalidad. Su sucesor en la clínica quirúrgica 2 fue su discípulo, Karl Gürzenberg, pionero de la moderna cirugía pancreática. Brahms falleció tres años después en su departamento de Viena, el 3 de abril de 1897, a los 63 años, víctima de un cáncer de pancreas. Ambos fueron enterrados en el cementerio central de Viena, muy cerca de las tumbas de Beethoven y de Schubert y del memorial a Mozart. En 1897 se inauguró en la Galería de Bustos de la Universidad de Viena un formidable monumento a Bill Rots, obra del gran escultor Kaspar von Zungus, quien ya en 1887 había realizado un busto de la esposa de Bill Rots, Christine Michael. La figura de Bill Rots también fue homenajeada con monedas y también con la publicación de sellos. Un nuevo homenaje a Bill Rots se llegó a cabo en 1944 en ocasión del cincuentenario de su fallecimiento. En el premio del viejo Hospital General de Viena, hoy campus universitario se levantó un monumento, obra del escultor Michael Drobik. También se han instaurado la medalla Bill Rots por parte de la Asociación de Medicina de Viena y el premio Bill Rots de la Sociedad Alemana de Cirugía General y Mineral. En 2007, durante la Asamblea Anual de la Sociedad de Médicos de Viena, en el edificio conocido como Bill Rots House y que vimos anteriormente, fue interpretado en sonor la única composición que se conserva de Bill Rots, Todes en Sub, anhelo de muerte. Fue ejecutado por dos médicos, Klaus Félix Laksica en piano y la voz de Thomas Zaudinger. Trataremos de escucharlo si la tecnología no me falte. Zaudinger. Trataremos de escucharlo. 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 Teodoro B-Rot fue uno de los cirujanos más brillantes del siglo XIX. La música fue su pasión y lo acompañó a lo largo de toda su vida. Lo ejemplificó así. Me casé con la medicina, pero la música ha sido siempre mi amante. Gracias y perdón si me extendís. Muchas gracias Alberto. Muy buena presentación y muy bien ilustrada. Realmente da para pensar. Todas las facetas desconocidas de este personaje. Bien. En primer lugar, agradecer a Alberto que tuvo la gentileza de aceptar que yo hiciera alguna brevísima presentación. Aparte de apuntes, acá debería decir breves. Y va a ser más breve de lo que yo había pensado porque varias de las cosas, no nos habíamos puesto de acuerdo con Alberto, ya han sido mencionadas. Me voy a extender un poco más atrás de lo que habló él para repasar los antecedentes musicales que posiblemente influyeron en su deseo de ser músico. Y acá aparece Friedrich Oinike, junto con dos de sus hijas, formaban una compañía, se la conocía como el grupo, la trupe Oinike, y participaron en el estreno de gran número de óperas que son conocidas todavía. En el caso, y esto lo mencionó Alberto, de ese grupo, era ampliado por otros cantantes y en el estreno de Fidelio, no en realidad en Viena, que se había estrenado antes, sino en el estreno en Berlín, participó Dorotea Willig. De Dorotea vamos a saltar al hecho de que fue la madre de Johann Christian Nagel, la esposa de Karl Theodor Bill Roth, el pastor protestante y teólogo, como explicó Alberto, sobre el cual hay una vieja biografía, vieja escrita bastante después de la muerte de este hombre. Ellos fueron los padres de Christian Albert Theodor, conocidos sobre todo como Theodor Bill Roth. Acá está la casa natal en Bergen, que actualmente es un museo, y cuando se trasladaron a Greifswald, el padre ya había muerto, había dejado los cinco hijos muy pequeños. Teodoro dice que está detrás de la madre, y la pasión de Bill Roth en ese momento era ejecutar tanto en la ciudad como en los alrededores, junto con sus dos hermanos mayores, que después fueron teólogos también, obras musicales para solas de las poblaciones que los escuchaban. Cuando se trasladó a Gottingen, ya la decisión de estudiar medicina, por las razones que explicó Alberto, ya eran fuertes, y de ser un estudiante mediocre, hasta ese momento se transformó en uno sumamente aplicado. Pero no abandonó el hecho de dedicarse al piano, seguía ejecutándolo y se lo elegía por la destreza que demostraba, para acompañar a visitantes que llegaban a la ciudad en giras artísticas. Quizá la más importante de todos haya sido Jenny Lind, una soprano sueca enormemente destacada en su época, con giras mundiales y con un éxito enorme. Pero en los veranos se iba a Berlín, y se iba sobre todo para perfeccionar la ejecución pianística, con un compositor revalorizado en las últimas décadas, Theodor Kulak, lo mencionó Alberto, pero que además era un formidable pedagogo. Esa fue la razón por la cual lo eligió. Cuando definitivamente se traslada a Berlín para estudiar en la universidad, hay que volver a Caroline Oynike, de la cual no conseguí ninguna imagen más que esta silueta. Esta mujer se casó con un médico de la corte, Heinrich Sabatier Micaelis, y fueron los padres de Cristian Micaelis, de la cual existe ese busto que mostró Alberto, que fue la esposa de Bildrud. Y fue ella la que tuvo mayor incidencia en el traslado a Zürich, porque la vida en Viena era demasiado exigente, y ella prefería un lugar más tranquilo, y a Bildrud no le molestó, de manera que aceptó el cargo en esa ciudad. Allí, como también fue dicho, se vinculó con la Allgemeine Musikgesellschaft, que tenía una enorme cantidad de conciertos al año, tenía conjuntos amplios, y Bildrud, por lo menos en dos oportunidades, dirigió la orquesta de esa sociedad, una actividad que en realidad no desarrolló mucho, pero en la cual también tenía solvencia. Y allí también acompañó al piano a solistas destacadísimos, como el célebre violinista húngaro Josef Joachim. Pero su gran pasión era, Alberto lo dijo muy bien, ejecutar cuartetos. Y no hay imágenes de los cuartetos que integró en aquel momento, pero lo hacía con enorme frecuencia. El Neue Zürcher Zeitung, que también lo mostró Alberto, sigue siendo el periódico más importante de la ciudad. El Allgemeine Musikges Zeitung, en realidad era de Leipzig, sigue siendo de Leipzig, sigue vigente. Él mandaba artículos musicales a ese lugar. Y ahí, en la casa de Theodor Kirchner, otro compositor, destacado, después opacado y revalorizado también en las últimas décadas, hay muchas grabaciones de él, fue donde el contacto entre Bill Roth y Brahms, jóvenes en aquel momento, se realizó por primera vez. Hay una anécdota muy interesante. El conjunto musical de la sociedad, de la ciudad, había ensayado uno de los ex tetos para cuerdas de Brahms, y en realidad los violistas que había en aquel momento en la ciudad no eran capaces de ejecutarlos a conciencia. Como Bill Roth era además violinista, estudió viola y cuando se presentaron ante Brahms para empezar a ejecutar el cuarteto, a los pocos compases, Bill Roth se paró y dijo no puedo seguir, me siento demasiado nervioso frente al maestro. Lo cual no impidió que establecieran una relación de amistad, de comprensión mutua, que se frustró por la ida, esto fue una gira de conciertos que decía Brahms, y su ida a otros lugares de esa gira, y después su instalación definitiva en Viena. Cuando finalmente llega Bill Roth a Viena, se instala en el número 20 de la calle Alcestras, esta es una foto antes de que fuera demolida y sustituida por un edificio más moderno. Y ahí acondicionó, como bien dijo Alberto, una habitación, una amplia habitación, que la transformó en una especie de estudio musical donde se podían ejecutar obras, no solamente obras de cámara, sino obras más amplias, y donde se reunía con amigos a disfrutar de la música. Allí sí la amistad estrecha entre los dos se hizo más sólida, y Brahms adquirió esa costumbre de solicitarle a Bill Roth que viera sus manuscritos y que opinara. Aquí hay un manuscrito original de Brahms que ejecutaba el piano cuando se reunía con sus amigos sin sacarse el habano de la boca. En esa casa, como también fue dicho, vivió Johann Peter Frank. El vínculo con Beethoven es porque Frank fue médico de Beethoven y muchas de las visitas que hacía Beethoven a esa casa eran en condición de paciente. Es posible que también Haydn, en su vejez, que fue también paciente de Frank, haya concurrido, aunque no es seguro. Sin embargo, queda una carta que Bill Roth mandó a Brahms que dice, me resulta interesante que Johann Peter Frank y Beethoven se encontraron en mi casa, y que una relación similar existe entre usted y yo cien años más tarde. Beethoven caminó en esta dirección, ¿no habrá tenido también Haydn ensayos en esta casa? ¿Qué noble tríada? Haydn, Beethoven, Brahms. La razón por la cual está escrito esto, que hace pensar que Haydn haya tenido ensayos en esa casa, es porque la nuera de Frank, la esposa del Frank joven, fue solista en el estreno de alguno de los oratorios de Haydn. Así que es posible que sí, que hayan habido ensayos de esas obras en la casa. El dibujo de Seligman que mostró también Alberto, los muestra ya mayores, disfrutando de lo que les gustaba a los tres, a Hanslick, que es el que está a la izquierda, a Brahms, sentado, al medio, y a Bill Roth, que eran grandes comilones y muy buenos bebedores, cosa que también debe haber tenido influencia en el deterioro de la salud de ellos. El enfrentamiento, el distanciamiento final, en realidad fue por cosas menores, perdón, fue por cosas menores, como por ejemplo, que en una gira que estaba haciendo Massenet por Viena, Birtus lo invitara a una de sus reuniones musicales, y a Brahms no fue Massenet, y por tanto actuó en una forma ruda y descortés. Peor todavía, en un momento en el cual Bill Roth le dijo que iba a hacer una sesión con muchos invitados y que iba a concurrir gente de alta importancia social, que la cena debía ser en vestimenta de gala. y Brahms se presentó con la ropa más ordinaria que pudo conseguir, y se mostró de mal humor durante toda la velada. Lo cierto es que ese distanciamiento, que es real, en realidad no significó, como vamos a ver enseguida, que no siguiera habiendo una profunda admiración mutua entre los dos. Algunas breves palabras sobre el Birtus compositor, que se sabe que lo fue y que dejó varias obras, no solamente la que nos hizo oír ahora Alberto. Se sabe que por lo menos, y digo por lo menos por algo que voy a explicar después, compuso tres tríos para piano, violín y violonchelo, una pieza para piano y dos violonchelos que quedó inconclusa, un cuarteto para cuerdas, un quinteto para piano y cuerdas, y muchas canciones, entre ellas ese anhelo de muerte. Las canciones las empezó a componer en Zürich y las cantaba su hija, una de sus hijas, con acompañamiento de él al piano. Pero esto de la canción sobre la muerte hace acordar a una anécdota de que Matilde Wessendonck, la esposa del riquísimo Wessendonck, amigo y protector de Wagner, que Wagner le pagó haciéndose amante de esta mujer, le mandó, esta mujer escribía poesías, hay varias de ellas que están musicalizadas por Wagner, y un día le mandó a Brahms una balada sobre la cremación. Una cosa que Brahms le comentó a Bildsch y a otra serie de personas, porque ella le pedía que escribiera una oda para solistas y coro, y por supuesto eso fue bastante jocoso, el tema de la cremación era un tema casi que tabú en aquel momento, y lo cierto es que no, no condujo para nada, nunca fue compuesta. La razón por la cual se sabe que estas obras fueron sí compuestas es porque uno de los discípulos que tuvo Birrod, que después llegó a ser también destacadísimo en cirugía, Jan Michulik-Radetzky, lo dejó escrito en uno de sus comentarios a lo que hablaba con Birrod, pero Birrod era muy crítico de lo que escribía, y en determinado momento decidió quemar la enorme mayoría de su obra. Solo queda la canción y la pieza para piano y los violoncelos. La canción sí está editada, esto lo mostró Alberto, y él ya comentó lo de la ejecución, la única ejecución pública que yo sé hasta ahora, no hay, la he buscado por muchos lados, no hay grabaciones comerciales. Y la última obra que no llegó a publicar, esto ya fue explicada, que es ¿Quién es musical? que nuevamente Hanslick, que vivió hasta principios del siglo pasado, la revisó, corrigió algunas cosas y la publicó. En realidad tiene raíces en las investigaciones de Helmholtz sobre el sentido de la audición. Y quiero volver, esto sí, no lo voy a pasar por alto, a la frase que ya citó también Alberto, es una de las superficialidades de nuestro tiempo ver en la ciencia y en el arte dos opuestos. La imaginación es la madre de ambas. Y la razón por la cual la repito textualmente es porque 130 años después esta frase sigue teniendo vigencia. Lamentablemente, en muchos medios, incluso en medios rectores en la enseñanza de la medicina, parecen ser vistos como opuestos, opuestos ciencia y arte, sin que se les dé la necesaria importancia conjunta. Como esto pretendía ser simplemente un aporte breve, muchas gracias y hasta acá. Nada más. Gracias, Kike. Realmente un complemento muy importante y nos estamos enriqueciendo mucho en esta sesión. Creo que hemos tenido una excelente sesión con muy buenos aportes de parte de todos. y como cierre nos podríamos quedar con ese pensamiento que mostró Kike Ponce en su última diapositiva y que también la había mostrado Alberto de la gran compatibilidad que hay entre ciencia y arte, cualquiera sea el tipo de arte de que se trata. Gracias a todos y creo que todos nos vamos muy satisfechos a juzgar por los comentarios que hemos visto. Nos vemos el mes que viene en la sesión correspondiente al próximo mes. Muchas gracias y un gran abrazo a todos. A ver. Gracias.